Era el tiempo de los bolsillos rotos y chupinas en la plaza Colón Etiquetas de cigarrillos meca fumar haciendo secas en cualquier rincón Era el tiempo de siestas aburridas con la radio a todo lo que da Escuchando resonancias musicales remedio contra males propios de la edad Era el tiempo del cine novedades con ratones la sal y la leblanc O mejor ir a ver tres de aventuras y hacer diabluras en el monumental Era el tiempo de noches solitarias El misterio en los globos de igualdad donde había un revuelo de carteras navajas y pulseras y putas de verdad Era el tiempo de perder el tiempo como el vago de los crazy boys Los teenagers y el ritmo de la lluvia soñar con una rubia hasta que salga el sol Era el tiempo de la adolescencia y una novia en el boulevard San Juan Eran besos con sabor a menta Era perder la cuenta y morirnos de amor en un saguán De la noche Era el tiempo de las negras O etc., ¿verOST Didiattie? 2은¨ A 등estar Cerca Rjuca Gracias.